El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, ha visitado a los niños... ...que disfrutan el campamento de verano de la Casa de la Juventud en el Complejo Rural Miguel de Luque. Ha aprovechado para felicitar la labor del personal del Área de Juventud... ...por lo que considera que es un excelente trabajo. 50 chavales de la ciudad disfrutan de este maravilloso paisaje que son las cabañas de Miguel de Luque. Aquí durante esta estancia que van a estar, que son aproximadamente 50 si no me equivoco... ...van a hacer diferentes actividades como rappel, actividades de montaña, juegos malabares... ...disfrutar de la piscina y es poner en valor nuestro medio ambiente, nuestro medio natural... ...y darle a los jóvenes una posibilidad de disfrutar en este verano que la actividad escolar... ...se paraliza un poquito y desconectar un poquito para afrontar el reto del nuevo curso... ...que empieza dentro de muy poco con muchas ganas y con ilusión. En este campamento participan alrededor de 50 niños de la ciudad de entre 10 y 13 años... ...quienes disfrutarán hasta el sábado de multitud de actividades... ...entre las que se incluyen talleres de malabares, globoflexia, maquillaje, magia, crossport... ...orientación, senderismo y rappel. Durante toda la semana trabajarán también en valores como la autoestima y la solidaridad... ...en sendos talleres sobre cooperación y coeducación. Actividades están divididas por una parte actividad de la naturaleza... ...están haciendo senderismo, rappel, juegos de piscina... ...pero también hemos trabajado un poquito los valores... ...porque es un momento en que están comenzando en una edad desde los 10 y los 13 años... ...y la convivencia, la coeducación, también un poquito de autonomía... ...porque es su primer campamento y que nos va a servir para dar el salto... ...a otras actividades que tenemos en la Casa de Juventud más tarde... ...que serán los campamentos juveniles... ...y sigamos hacia los 18 años que tendremos los campos de trabajo. El campamento cuenta con un equipo integrado por un coordinador y monitores de tiempo libre... ...que se encargarán de desarrollar el programa de actividades deportivas de ocio y de naturaleza.